Y este es un caso preocupante, fíjese que una madre de familia de una escuela secundaria en Momoxpan denunció que su hijo de 13 años sufre bullying al grado de recibir amenazas de muerte desde que entró a la secundaria Rafael Ramírez allá en Momoxpan. El chico ha sido violentado con apodos, insultos y golpes. La agresión más reciente la semana pasada, cuando estando en clases en línea, algunos de sus compañeros generaron un grupo de WhatsApp donde decían que lo iban a molestar hasta que se suicidara. La mamá ya acudió con los maestros y directivos, pero asegura que el acoso no para, por lo que pide la intervención de la Secretaría de Educación Pública. Juzgan mi físico de que estoy gordo o muchas cosas así. Pues me dicen como carnitas, grasoso, bola, un maestro me puso manjumbú. Los he estado soportando y no sé, vale que yo nunca les he hecho nada y me metan a un grupo que habla de mí, que me quieren hacer bullying hasta que me suiciden. Lo han mandado a golpear, le han hecho cosas con sus libros, le tiran los libros, le tiran la mochila por la ventana, le quitan sus colores. Han llegado al grado de que su comida, en lugar de una ocasión llevo un refresco, le tiran el refresco y le llenan de orines la botella. Pues te hace sentir mal, te hace sentir con una frustración. Y un nudo en la garganta el que tú hayas pedido ayuda hacia los directivos, a que a todo el personal de la escuela y nadie te haga caso. Esa es la escuela y la tenía en pantalla directivos de la Rafael Ramírez. Tienen que hacer algo de manera enérgica porque vaya al final del día hoy una familia está sufriendo a partir de esta circunstancia. ¡Qué terrible!